Que están queriendo presionar a los partidos de oposición con la amenaza de no pasar las cuentas públicas si no van de acuerdo en la modificación del artículo 37. Y creo que eso no se vale. A los sinaloenses le deben de dar la cara a los diputados, a los sinaloenses le deben de dar la cara a los gobernantes enfocados en la responsabilidad que tienen y no buscar, como los gatos, después de hacer la suciedad taparlas.